Y luego del receso invernal, agosto comienza con aumentos en las cuotas de los colegios privados. Vamos a hablar con la gente. Buen día, buen día. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buen día. La molesto dos segunditos. Agosto comienza con aumentos en las cuotas de los colegios privados. ¿Cómo, mamá? ¿Cómo recibe la noticia? Todavía creo que no la recibí. No la recibió, se la estamos dando ahora. Entonces, alrededor del 7% el aumento en la cuota. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está todo igual. ¿Cuántos chicos tiene la escolar? Uno. ¿Cómo hacen en la familia con estos aumentos que son, claro, muy recurrentes? Y se la rebusca uno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Un trabajo alcanza? No. Ni uno, ni dos. Y hay que rebuscarla. Buena respuesta, gracias. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Lo mismo. Llegó agosto con aumento para las cuotas en los colegios privados. ¿Qué opinan? Y todo aumenta. Todo aumenta. Los alimentos, la educación, la indumentaria, todo. Así que, bueno. ¿Cuántos chicos tenés en la escolar? Uno solo. ¿Y cómo hacen también en tu casa? Y, bueno, trabajamos los dos y, bueno, y ahí complementamos un poco. No solamente la cuota, sino los materiales, didáctico, todo, ¿no? Sí, sí, todo, todo. ¿En qué grado está? Eh, jardín. Sí, 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 jardín. ¿Cómo, papá? ¿Cómo lo recibís? Como todo. Acostumbrado ya. Te cuento que es del 7% aproximadamente. Sí, pero es lo que viene pasando todo el año y hace tiempo. O sea, frenó bastante, pero sí, un aumento. ¿Cómo haces? ¿Cómo hacen en tu casa? Digo, ¿un trabajo alcanza? No, siempre se ve como todo argentino. Buscamos cómo rebuscarla de algún lado. ¿Cuántos chicos tenés en la escolar? Dos. ¿En algún momento pensaste pasarlo a un sistema público, si siguen las cosas así? No, no, por ahora no, no. ¿Hacen el esfuerzo? Sí, sí, sí. Prefiero sacrificar otras cosas que sacrificar la educación de los chicos. Y, bueno, ya había aumentado igual. Así que, nada, este colegio, dentro de todo, es económico, pero, bueno, yo tengo dos y, bueno, se complica un poco más ahora. El aumento ronda el 7% aproximadamente. Es bastante, pero, bueno, lamentablemente todo aumenta y, bueno, dentro de lo que es San Miguel, es uno de los colegios que, más o menos, mantiene un nivel bueno y una cuota que la podemos... ¿Ocesible? Sí, dentro de todo. ¿Se les habían avisado? Sí, sí, nos avisaron. Apenas volvimos de las vacaciones, nos mandaron que ahí iba a aumentar. Además de la cuota, siempre están los materiales didácticos y todo, ¿no? ¿También eso suma? Sí, también, pero dentro de todo son materiales que, por ejemplo, mandaron para la más grande 1.500 de que van a venir un show de magia. Acá creo que eran 1.200, algo así de otra cosa. Son cosas como, dentro de todo, accesibles. Mirá, sinceramente soy la niñera que vengo a buscar, pero sé el comentario de la madre. ¿Cuál fue? Nando. Pobrecita. Es una dentista y tiene que trabajar doble turno para poder pagarlo. Bueno, aproximadamente es del 7% el aumento de agosto. Por eso mismo. Si no trabaja, no puede. Y tiene que sí o sí darle una buena educación a su hija.